Vamos a hablar un poco con los protagonistas, bueno, Mauricio Ege, Mauricio, sí, que a veces me equivoco el nombre. Bueno Mauricio, contame un poco esta experiencia, este nacional, las pruebas que estuviste haciendo, cómo te fue, los tiempos. Bueno, corrí, qué sé yo, 200 mariposas, 100 mariposas, 400 combinados, 400 libres y 1500 libres. Bueno, contame un poco las pruebas. Dos postas. Y en una posta quedamos primero y en la otra quedamos cuarto. ¿Por qué Emilio decía que no quería nombrar la de cuarto? ¿Que la expectativa estaba para llegar más cerca? Claro, las expectativas tuvieron, pero todos nadamos mucha carga antes y fue... Se cansaron. Se cansaron, muy cansados, muy cansados estuvimos. ¿Eres un campeón de nacionales? Sí. Ah, se exigen más estos chicos, cada vez se exigen más. Bueno, David, ¿qué estuviste haciendo también, las postas, aparte de las pruebas individuales? Bueno, estuve corriendo 50, 100, 200, 400 libres, 200 combinados y 200 mariposas. En los 50 y en los 100 libres quedé tercero. En los 200 combinados, en los 400 y en los 200 libres quedé cuarto. ¿Conforme a las pruebas individuales también que vos tuviste? ¿Estás conforme? No, sí, sí, sí. Siempre. Bajé casi todas las marcas. ¿La posta cómo largaste vos, la que salieron campeones nacionales? ¿En qué momento largaste? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? No me acuerdo. O sea, digamos, en la posta, digamos, ¿qué momento? Sí, yo a lo mejor me he preso mal. Tercero, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí. ¿Y a quién le dejaste ahí el que tuvo que salir después el último? Eh, a Milio. A Milio, creo, para hacer el toque ahí final. Vamos a hablar con la señorita. Bueno, Pame, primero, ¿cómo te trataron estos caballeros? Porque viajaste con todos hombres. No, bien, la pasamos como siempre, todo el lujo, muy bien. ¿Hicieron algún liga así en el hotel o algo, no? El restaurante, uno que nos reíamos. Ah, sí, tú oí algunas anécdotas, ¿eh? Bueno, Pame, contame las pruebas que estuviste haciendo, cómo te fue. Me fue bastante bien, con resultados que realmente no esperaba. Y estuve nadando, que quedé octava en los 400 y 800 libres. Primer suplente en los 200 libres. Tercer suplente en los 400 combinados. 23 en los 50 libres y 19 en los 200 combinados. Bueno, ¿contenta con los tiempos? Sí, bajamos todos los tiempos. ¿Bajaste todos los tiempos? Sí, los 400 libres que pasé la final por primera vez. Ajá. Y, bueno, bajé el tiempo de la mañana. Estén nadando en la final de la tarde, entonces bajé el tiempo. Las felicitaciones de Cristian, entonces, para vos. ¿Eh? Te felicito. Bueno, vamos con Leonel Jensen. Bueno, contá también tus pruebas, tu experiencia. Estuve nadando 50, 100, 200, 400 libres, 100 mariposas y las dos postas. Las dos postas, sí. En 50, que es segundo, en 100 libres, quinto, séptimo, ¿eh? En 200 libres, quinto, y en las demás pruebas entre las dos. Entre las dos. Cansadísimo, porque me dijiste, me nombraste todas las que saliste los postas, y me dijiste las demás pruebas, ¿sabes qué? ¿Cuánto nadaste? ¿Tenraste de todo? ¿Eh? Dos, demás pruebas. Bueno, un montón. Y, bueno, ser el campeón nacional también en esa posta, me imagino, toda la herida, Leonel. Sí, también. Bueno, y el segundo puesto individual también, ¿eh? Bueno, eso. Buenísimo, eso. Bueno, Emilio Franzen, te va a ir para abajo con todo este peso de medalla que tenés, Emilio. Yo soy de fuerza de cuello, felicitaciones, Emilio. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Sí, vos sabés que si te pegas con esto, te va a doler mucho, ¿eh? Bueno, Emilio, contá también un poco también tus pruebas individuales, las postas que ya te lo decían tus compañeros. Bueno, salí campeón en 1500 libres, subcampeón en 400 libres, y tercero en 200 libres y en 400 mil, en la posta, 400 libres campeón. Bueno, a ver, yo creo que vos me digas también, vamos a hablar, porque siempre hablamos de lo bueno, vamos a hablar, porque ¿por qué estabas, Javier, me decías fuera de cámara? No hablemos de la que salimos cuarto, ¿por qué? ¿Qué pasó vos? ¿Alguna falla? No, estábamos muy cansado, pero bueno. ¿Pero ya tenían el campeonato cuando salió un cuarto? ¿Ya habían nadado la del campeón cuando fueron a nadar la que salió un cuarto? Sí, ya lo habíamos. Y bueno, pero Emilio, es que ya salió campeón en una, se puede ganar todo. ¿O te exigís así siempre? No, en un nacional siempre hay que exigir. Sí, así ya se nos cambió. Exactamente, así se hacen los campeones. Bueno, la experiencia un poco, la convivencia con los chicos, ¿cómo estuvo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. El apoyo de los padres, me imagino, terrible. Sí, siempre, todos los padres siempre apoyándonos en todas las carreras, en todo el nacional. Y sí, mientras nosotros, ¿todos nos miran? ¿Lloraba? ¿Cómo va? No, en este nacional no. ¿No lo vi? ¿No lo viste? Poco, no con otras nacionales. ¿Y Ángel? No, no lo vi. ¿No lo viste? Porque los padres estaban separados. Ah, estaban separados. Te pregunto esto para que no nos escuchen, viste. No, no lo viste.